Una nueva moción, en este caso también del Grupo Socialista, para dar prioridad a los servicios que reciben las personas dependientes de nuestra ciudad. Para su presentación, el señor Zancada tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros y compañeras, concejales y concejalas. Bien, a lo largo de los últimos meses han sido varias las iniciativas que se han venido debatiendo en el seno del Pleno Municipal respecto a los recortes normativos y económicos que desde el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León se venían planteando y que afectaban directamente a las personas dependientes que se beneficiaban de diferentes prestaciones y servicios sociales en la ciudad de Valladolid. La respuesta del equipo de Gobierno del Partido Popular en este consistorio ha sido siempre la de negar la mayor y tirar balones fueras, aludiendo a que eran falacias inventadas por los grupos de la oposición o que todo era consecuencia de la tan traída y ya cansina alusión a la herencia del anterior Gobierno de España. Lo cierto es que desde el mes de septiembre del año pasado se ha instalado en el Ayuntamiento de Valladolid la lista de espera en todas las modalidades del servicio de ayuda a domicilio, cuidados, limpieza, comida a domicilio, servicio de canguros o del servicio de teleasistencia domiciliaria. Hay solo una explicación. Los recortes económicos que se vienen sufriendo y, a pesar de las declaraciones de los responsables políticos del Partido Popular de que iban a hacer más con menos, lo cierto es que han paralizado las concesiones de servicios básicos para las personas dependientes, incumpliendo el programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones municipales. Además, hay que señalar la paralización de las nuevas altas tras los cambios legislativos, demorándose en más de un año la tramitación de un expediente que, con anterioridad, se resolvía en menos de dos meses. Baste con recordar que la Ley 39-2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, supuso la madurez de los servicios sociales como el cuarto pilar del estado del bienestar en España, tras la puesta en marcha de los sistemas nacionales de educación, salud y pensiones. Se trataba de un gran avance en las políticas sociales, puesto que significaba el reconocimiento de la solidaridad de la sociedad con quienes afrontaban una situación de dependencia y con quienes, desde su entorno más próximo, les atendían. A raíz de la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, se han tomado diversas medidas que han supuesto importantes recortes en los servicios y prestaciones que recibían las personas que tenían reconocida la situación de dependencia. Medidas que se han visto consumadas con la aprobación del Real Decreto Ley 20-2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que ha modificado el contenido de la Ley de la Autonomía Personal. Dichas modificaciones han supuesto importantes recortes en la intensidad de los servicios, que se prestan a través de la ayuda a domicilio y en las cuantías de las prestaciones económicas a percibir por las personas dependientes, tanto en las ya reconocidas como en las nuevas. Las medidas, señores del Partido Popular, son graves y lesivas para las personas dependientes y ponen en riesgo muchos puestos de trabajo, tantos en el sector de la ayuda a domicilio como en la atención residencial. A estas modificaciones legislativas debemos de unir los recortes económicos que se han venido produciendo por parte del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León al marco de cofinanciación de los servicios sociales. 34 millones de euros de recortes en Castilla y León en el primer glorioso año mariano que hemos vivido. En concreto, la ciudad de Valladolid, los recortes que se han producido en servicios sociales, ratificados en el mes de octubre en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de nuestra ciudad, supone una reducción de más de 758.000 euros con respecto al ejercicio anterior. Pues bien, con la renovación anual de las diferentes modalidades del servicio de ayuda a domicilio y de la asistencia que se han venido realizando en este último mes de diciembre, como sabe la concejala de Acción Social, podemos analizar las consecuencias que estos recortes van a tener y, por desgracia, vamos a poder poner rostro físico a los recortes económicos y al desmantelamiento de los servicios sociales que está llevando a cabo el Partido Popular. Sí, los recortes del Partido Popular tienen nombres y apellidos, no son seres etéreos y sin rostro. Miren, el servicio de ayuda a domicilio en la ciudad de Valladolid atiende aproximadamente a 1.200 usuarios, de los que casi la mitad va a ver reducida su cobertura social y horario ante la disminución de la aportación económica que ha generado las medidas de los gobiernos del Partido Popular. Una consecuencia de esta reducción será la pérdida de cerca de medio centenar de trabajadores y trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en nuestra ciudad. Una de las modalidades del servicio de ayuda a domicilio es la comida a domicilio, que viene atendiendo a alrededor de 300 ancianos en nuestra ciudad. Podemos estimar una reducción del 10% de los beneficiarios como consecuencia del endurecimiento de las condiciones de acceso que ha provocado la nueva normativa. Además de que, previsiblemente, habrá otro 10% de esos ancianos que verán reducido su número de horas y, por lo tanto, solo van a mantener el servicio de comida y van a perder el servicio de cena con esa reducción de horarios. Otra modalidad, como es el servicio de canguros para personas mayores, lleva desde el mes de septiembre, como he dicho, paralizado en listas de espera. Además de que hay que comprobar y constatar que se ha reducido en más de un 40% lo que es la extensión de este servicio con respecto al año 2011. También se verá reducida la modalidad del servicio de limpieza, tanto cotidiana como específica, como consecuencia de los ajustes de los horarios. Bien, hace unas pocas semanas, unos pocos meses, hemos conocido cómo el Gobierno de España ha decidido suprimir la aportación económica que venía garantizando la atención de más de 3.500 usuarios del servicio de teleasistencia, lo que ha provocado, desde luego, una reducción del servicio y el establecimiento de listas de esperas en el servicio de teleasistencia. Bien, ante esta situación, y en vista de que la reducción del acuerdo marco de servicios sociales supone esa merma de 758.000 euros y un recorte preocupante en los servicios, en la calidad de vida de las personas dependientes de la ciudad de Valladolid, y en vista de la existencia de un nuevo fondo económico, del cual se va a beneficiar el Ayuntamiento de Valladolid, como consecuencia del acuerdo básico firmado entre la Junta de Castilla y León y el Partido Socialista de Castilla y León, con una cantidad de un millón y medio de euros de fondos incondicionados, proponemos destinar una parte del fondo a suplementar los programas sociales que se están viendo afectados por la reducción de la financiación y los recortes impuestos por el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, dando prioridad a los servicios que reciben las personas dependientes de nuestra ciudad. Como ven, señores del Partido Popular, es una decisión de voluntad política. Ante la evidencia de los recortes y listas de esperas en servicios sociales, ustedes pueden solventarlo, suplementando los programas sociales con este nuevo fondo incondicionado. Por el contrario, pueden seguir negando la realidad de atrincherarse en el discurso de que con menos van a hacer más. Gracias, señor Zancada. Por el Grupo de Izquierda Unida, señor Sarabía. Sí, señor. Ahí está. Bien. Buenos días. Feliz año. Vamos a ver. Desde nuestro punto de vista del Grupo Municipal de Izquierda Unida, entendemos que esta moción es oportuna y que está bien planteada, está correctamente expuesto la estructura de la moción. Discrepamos en alguno de los puntos, concretamente vamos en alguno de los números que presenta, concretamente, por ejemplo, las personas usuarias de la ayuda a domicilio, creemos que en 2011 fue del orden de 3.000, o sea, no coincide la cifra, pero básicamente es una cuestión, digamos, de matiz, de número. Pues, efectivamente, el proceso que está siguiendo el sistema de atención a la dependencia, en síntesis, es como sigue. Por un lado está la Ley 39-2006, que estableció el marco general, y los derechos. A partir de ahí, ha habido, sobre todo en los años 2011 y 2012, una serie de recortes a esa propuesta, a esa legislación. Recortes del Estado centrados en la aportación económica y financiación de determinados programas. Recortes de la Junta, órdenes de 2011 y 2012, sobre todo referidos a la aportación económica, el artículo 33 de la orden de 2012 y prestaciones, el artículo 7, y también paralizando nuevos reconocimientos de dependencia y recortes del propio ayuntamiento. Por un lado, la cofinanciación de esos programas se reduce en más de 700.000 euros, se reduce el número de beneficiarios, se reduce el número de beneficiarios porque, tal y como figura en el Reglamento Municipal de Servicios Públicos y Atención a Personas Mayores y Personas Dependientes de este Ayuntamiento, lo que se pone en todos los artículos que hablan de beneficiarios es podrán ser beneficiarios, es decir, no hay un reconocimiento expreso y previo de quiénes han de ser los beneficiarios, sino que podrán ser. Y, efectivamente, en función de la financiación se van reduciendo. En ningún momento se dice serán beneficiarios. Perjudica también, es decir, hay recortes en el número de beneficiarios, en la financiación, y perjudica el trabajo de la acción social en los CEAS, al tener que dedicar mucho tiempo a labores burocráticas en perjuicio de otras actuaciones. Y, por último, es cierto que el programa de mérito, que se cita también en la moción, de ese programa para personas mayores de 85 años nada se sabe. De manera que hay menos recursos, menos horas, menos servicios, menos usuarios, retrasos, lo que de alguna manera es, cuando llegan retrasos de un año, es un año sin atención, de lo que estamos hablando, y, por supuesto, efectos sobre el empleo, que también se cita en la moción. Este es el panorama, esta es la moción. En este pleno ya hemos tratado de este tema en otras ocasiones. En el último año y medio se han visto en varios momentos distintas mociones y actuaciones en el pleno y también en la Comisión de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento, e incluso también en el pleno de presupuestos. O sea, se ha visto en distintos momentos. Por parte de Izquierda Unida presentamos una moción para el establecimiento de líneas rojas de la acción social, una moción hace ya más de un año, una moción para contratar ocho trabajadores de refuerzo a los CEAS, una moción en defensa del servicio de ayuda a domicilio y enmiendas al presupuesto para dotar de más recursos a estos programas. El objetivo, lógicamente, era el intentar hacer frente a los efectos que hemos citado anteriormente, mantener, si no aumentar el número de horas de servicio, el número de usuarios, corregir retrasos en los reconocimientos y mantener, si no incrementar, el empleo vinculado. No es necesario recordar el significado de lo que estamos tratando. Nos referimos a personas mayores o muy mayores, como el programa de mérito, y personas dependientes. Es decir, personas que se encuentran en situaciones vitales, graves o dramáticas que precisan la actuación de la sociedad, bien con servicios personales, bien con ayudas económicas. Es un tema en el que no se puede retroceder. No se puede, salvo que estemos dispuestos a acabar con lo mejor de la sociedad, que en este caso es la protección social. No podemos permitirnos estos retrocesos porque, además, es posible no hacerlo. A todos nos consta que hay gastos previstos en el presupuesto que no son en absoluto prioritarios. Y no nos hagan repetirlos una vez más. Se trata, por tanto, de una resistencia que aquí nos toca defender en el Ayuntamiento, pero que también se extiende a otros ámbitos, concretamente Izquierda Unida, está recogiendo firmas para frenar la pérdida de derechos y recortes en la Junta de Castilla y León. Es obvio, por tanto, que estamos de acuerdo con la moción y que la vamos a votar a favor. Vamos a apoyarla con una salvedad que es bastante importante, que es en el punto tercero. El punto tercero de esta moción, el que se refiere al millón y medio de euros de este programa de la Junta, de esta aportación de la Junta al Ayuntamiento, tenemos que manifestar una discrepancia por una razón. Hace menos de un mes que votamos, y creo recordar que ustedes también, la asignación de ese millón y medio de euros a otro tema, a otra partida. Concretamente, fue una moción que suscribimos los tres grupos, el punto tercero que presentó, ahora no está, el señor Rubio, y que decía textualmente, una moción en relación con el plan anticrisis. Y decía textualmente, el presupuesto municipal para 2013 contendrá previsiones económicas para la ejecución de las acciones que dentro del plan anticrisis le corresponden al Ayuntamiento de Valladolid, en cantidad no inferior a la destinada por la Junta de Castilla y León a este municipio, en desarrollo del acuerdo básico 2013 en materia de ordenación del territorio, servicios y gobiernos. Es ese millón y medio. Entonces, por coherencia, entendemos que, salvo que nos lo explique y nos diga cuál es el cambio que habría que hacer, nosotros creemos que lo que hemos votado, y es una moción que hemos aprobado por unanimidad hace menos de un mes, pues ahora no deberíamos cambiarlo. Sin embargo, creemos y sabemos y nos consta que es posible conseguir ese millón y medio de otras partidas del Ayuntamiento. Entonces, es posible, haciendo la modificación de crédito oportuna, llevar de otras partidas menos necesarias y prioritarias para este tema. Por lo tanto, respecto con esa salvedad, en todo lo demás, obviamente nos parece que es oportuna y razonable la presentación de esta moción. Gracias, señor Saravia. Señora Hernández. Buenos días. Feliz año otra vez. Bueno, pues, a ver, yo creo que este tema lo hemos debatido ya muchas veces, y es verdad, tiene razón el señor Saravia. Y es que ustedes empeñan una y otra vez en que el Ayuntamiento ponga el dinero que le corresponde poner a otras Administraciones. Y la respuesta siempre es la misma. Y, aun así, yo creo que voy a dejar sobre la mesa algunos datos referidos al sobresfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento con algunos servidos. En todo caso, es notorio que el contexto en el que se aprobó la ley de dependencia en el año 2006 no tiene absolutamente nada que ver con el escenario actual. Y si el trasfondo de todo su mensaje es el de los recortes, yo le voy a volver a insistir en dos aspectos fundamentales que afectan a un Gobierno presidido y dirigido por el señor Zapatero. La no retroactividad de la ley no es un tema del actual equipo del Gobierno central, es un tema del señor Rodríguez Zapatero. Y eso es un tema importante respecto al desarrollo y el devenir de la propia ley. Y respecto a lo que son los recortes, le voy a volver a insistir que los presupuestos generales del Estado en la aplicación o en las aportaciones a la Comunidad de Castilla y León, desde el año 2007 al año 2011, se redujeron en un 45-40%. Es decir, pasaron de 22 millones a menos de 10 millones de euros. Y aquí en la tabla se ve claramente que las políticas de mayores son las que sufrieron más acoso y más recorte en ese tema, compartidas a cero euros desde muy iniciado el proceso de crisis. Es verdad que hay un real decreto, que ya hemos hablado en la moción sobre el acuerdo marco en noviembre del año pasado, del decreto de 20-2012 del Estado, que introduce una serie de modificaciones. Pero es que yo le hablaba en ese momento de un ejercicio de responsabilidad. Hay un cumplimiento de unos objetivos de déficit público que obligan necesariamente a unas medidas que generen un ahorro. Y eso afecta tanto a los cuidados en el entorno, que es un coste que asume la comunidad autónoma, como al nivel mínimo que da el Estado. Y en ese sentido tenemos que hablar de sostenibilidad del sistema y es inevitable, y es un ejercicio de responsabilidad. Hablar de sostenibilidad del sistema y, por otro lado, de un tema importantísimo. Y es que se adoptan unos criterios comunes para todo el Estado y, en ese sentido, no se generan desigualdades en la ciudadanía cuando uno se traslada de unas comunidades autónomas a otras. Que, por cierto, señor Sarabi, era uno de los riesgos evidentes de este sistema de dependencia. 17 modelos distintos, como ya se preveía y se puso de manifiesto en la Comisión de la FEM para hacer aportaciones a la ley. Por otro lado, usted habla en la moción de la Orden de Familia de 30 de julio y, efectivamente, introduce unas modificaciones que son el desarrollo normativo a nivel de la comunidad autónoma del decreto estatal. Sí es verdad, señor Zancada, que con la Orden 1.133, de 27 de diciembre, se introducen una serie de modificaciones en la Orden de Familia de julio, fruto, precisamente, de la comisión de seguimiento del acuerdo que se había alcanzado el 27 de julio con las entidades que, digamos, son las interlocutoras en las políticas de discapacidad y personas mayores, con el CERMI, con lares y con la Calerte. Y, en ese sentido, se han introducido modificaciones precisamente para dar la posibilidad de facilitar el acceso a servicios profesionales por parte de las personas de grado 2, que antes no tenían acceso a esos servicios, para que las personas puedan comprar, con la prestación vinculada, dos servicios en el mercado y puedan tener, en ese sentido, recursos económicos para acceder, como ocurre, por ejemplo, con las personas discapacitadas, que puedan requerir un centro de día y una residencia y se ha paralizado el suplemento adicional de recorte, precisamente, del dinero para las prestaciones en el entorno familiar. Por lo tanto, ya se ha modificado la Orden de Familia con una celeridad, además, asombrosa, porque entró en vigor en julio y en diciembre y ya se ha promovido la modificación. Y, en cuanto al fondo, pues me alegro, señor Sarabia, que usted haya adelantado, en ese sentido, los argumentos que nosotros mismos estábamos barajando, revisando, precisamente, los acuerdos que se habían adquirido en este salón de plenos. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna de las actuaciones. La primera, porque no vamos a pedir al Estado que no haga sostenible el sistema y ese Real Decreto está vigente. La segunda, porque a la Junta no le tenemos que pedir que modifique la orden, es que ya la ha modificado y usted lo ha obviado en su moción, pese a que la ha presentado después de que esa orden estaba vigente. Y, respecto al fondo incondicionado, está claro que el dinero redundará en beneficio de todos los servicios, porque qué mejor política social que una política de empleo. Y, en ese sentido, pues compartimos, evidentemente, el planteamiento del señor Sarabia. Gracias, señora Hernández. Señor Zancada. Muchas gracias de nuevo, señora Alcalde. Bien, vayamos por partes. Gracias, señor Sarabia. Vamos a ver, cuando hacemos referencia al número de usuarios, de beneficiarios, usted sabe que la ayuda a domicilio es un concepto amplio y tiene diversas modalidades. La modalidad de lo que es ayuda a domicilio, de cuidados, hablamos de 1.200, más luego hay 300 personas que reciben comida a domicilio, más otra gente que recibe limpieza cotidiana, más gente que recibe el servicio de canguros, lo que hace un cómputo global de 3.000 personas. Pero la primera modalidad dentro de la ayuda a domicilio es la que hace referencia a esas 1.200. Esa es la matización a lo que usted me planteaba de los datos. Y la segunda matización, porque en todo lo demás creo que estamos de acuerdo, señor Sarabia, es por una razón obvia. En estos últimos días hemos conocido que de ese acuerdo básico entre la Junta de Castilla y León y el Partido Socialista de Castilla y León, sabe usted que hay un plan de choque, un plan de empleo, del que se va a poder beneficiar los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes mediante una fórmula de concurrencia. Por lo tanto, el Ayuntamiento de la capital, deduzco, intuyo y animo a que presente su proyecto, donde se podrá financiar en base a ese plan destinado a empleo, al plan de choque, para hacer frente a la propuesta que habíamos presentado el mes anterior, con esos fondos. Y los fondos que liberamos incondicionados, una parte de ellos, no todos, del millón y medio, creemos que es necesario que se destine a políticas sociales. Hacer frente a algo que la señora Hernández, lamentablemente, quiere seguir negando y no quiere escuchar. Mire, señora Hernández, lista de espera existe en este ayuntamiento desde septiembre del año pasado, en todas las modalidades de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Ustedes incumplen su programa electoral. En su programa electoral, claramente, se comprometía a que no hubiera listas de espera en esas modalidades de ayuda a domicilio y de servicios de teleasistencia. Por lo tanto, lo que nosotros venimos a plantear es a que se dé solución, no a que cumplan ustedes su programa electoral, sino a que dé solución a los problemas de muchos de los ciudadanos que están esperando poder beneficiarse de un servicio de ayuda a domicilio o poder recibir la cena, que la van a eliminar a lo largo de este año 2013 a más de 30 personas que estaban recibiendo en la modalidad de comida a domicilio, estaban recibiendo comida y cena y por esa reducción de horas y por esa falta de financiación van a eliminar la cena al menos a 30 personas. A mí me parece que eso es una injusticia. Es una injusticia porque experiencias tenemos de otras entidades locales que han venido a suplir con fondos propios estos recortes económicos. El Ayuntamiento de Zamora, en este año 2012, llevó a cabo un suplemento de 200.000 euros para mantener la ayuda a domicilio. Mire, la Diputación de Valladolid, usted que alude muchas veces a mi doble condición de concejal y diputado, ha sido capaz de poner 200.000 euros para financiar la parte que no pone el Gobierno de España en el convenio del servicio de teleasistencia. Dese usted la vuelta y ahí tiene al presidente de la institución, dígale cómo lo hace. El problema es que ustedes no tienen voluntad política de acometer los recortes porque no quieren poner rostro ni nombres y apellidos a las personas a las que estamos dejando desatendidas. Por lo tanto, mire, usted me habla de referencias, alude a la sostenibilidad del sistema. Mire, la sostenibilidad del sistema se reduce en dos conclusiones. El Gobierno de Rajoy ha planteado en ese real decreto una reducción del 15% de la financiación. Y el problema es que la Junta de Castilla y León, en la orden posterior que lo ha desarrollado, ha ampliado esos recortes hasta el 90% que le permitían. Ese es el problema. Están estrangulando, están desmantelando el estado de bienestar, los servicios sociales y la ley de dependencia. Y nosotros lo que les decimos es que ahora hay la posibilidad de financiar con esos fondos incondicionados y poder paliar, en parte, las necesidades de muchos de los ciudadanos de nuestra ciudad que están, desde luego, viendo y sufriendo esos recortes. Por lo tanto, vamos a pedirles que destinen parte de ese fondo incondicionado a paliar, a suplementar la ayuda a domicilio y a suplementar la teleexistencia y desbloquear la lista de espera. Porque ustedes, señores del Partido Popular, si no lo hacen, no solo están incumpliendo su programa electoral, están abandonando a su suerte a los ciudadanos de esta ciudad. Gracias, señor Zancada. Señor Sarabía. Bien. Realmente, lo que ha comentado el señor Zancada, del millón y medio, puede ser cierto, puede ser que ese acuerdo llegue, pero nosotros, desde un punto de vista, podemos decir una abstención técnica, lo vamos a mantener. Para un acuerdo que ha habido y, además, relacionado con el empleo, creemos que es necesario mantenerlo. Si llega ese nuevo inyección económica o financiación para el empleo, lo revisaríamos. Pero, en estos momentos, que todavía es un proyecto, entendemos que un acuerdo que ha habido de los tres grupos relacionado con el empleo es necesario mantenerlo. Por eso ya digo que ahí es una abstención técnica, podemos decir. Por otro lado, el planteamiento que hace la señora Hernández respecto a que desde el ayuntamiento no se cubra lo que se pierde por parte de la Junta o del Estado, lo hemos hablado ya más veces. La respuesta es ¿por qué no? ¿Por qué no se puede cubrir? Se puede hacer. Y, entonces, nosotros entendemos que lo lógico sería que se hiciese lo lógico, si tenemos claras las prioridades. Insisto, no vamos otra vez a decir de dónde podría obtenerse el dinero para cubrir lo que no llega de la Junta o del Estado. De todas maneras, es lo que esperábamos. Es difícil. ¿Se acuerda cuando iban a determinar las líneas rojas y a blindar los servicios? ¿Se acuerda? Hace año y pico, los servicios de la acción social. Se decía que los servicios de la acción social no se iban a tocar y, ahora, no hay mes que no se toquen. No hay línea roja que no se haya desbordado. Y, con ser sangrante, ver cómo se deshace paulatinamente el sistema de protección social, progresivamente, el hecho de que ese desmantelamiento se trate de presentar como mejoras, ahora he insistido mucho en la sostenibilidad, pero en el texto legal y en la orden se habla de mejoras. El hecho de que se presente como mejoras lo que, evidentemente, son peoras, son empeoramientos. O como racionalización lo que, evidentemente, es reducción de prestaciones. Agrava el drama. Aunque no siempre ha sido así. Hace unas semanas, digo, no siempre ha sido la presentación con los términos inadecuados. Hace unas semanas oímos decir al ministro Gallardón que su gobierno estaba procediendo a un nuevo reparto del dolor. Pocas veces ha sido tan expresivo el ministro. De ahí que, en línea con esa claridad expositiva, y como parece que no van a apoyar la moción ni reclamar la retirada de los textos legales aludidos, vamos a pedir desde Izquierda Unida que al menos se presenten las cosas como son. Vamos a dirigirnos al Instituto Castellano y Leones de la Lengua, del que forma parte el propio ayuntamiento, y concretamente a su comisión de estilo Alfonso X, encargada de vigilar y difundir el uso correcto del idioma español en los textos legales de la comunidad autónoma, para que revise críticamente la orden de familia 644-2012 y corrija en ella expresiones como ajuste de intensidades cuando se trata de recortar el número de horas de servicio o mejora cuando se trata de no mejorar nada. Nada más. Muchas gracias, señor Sarabia. Señora Hernández. Bueno, oídas, señora concejala de Cultura. Bien, yo creo que aquí estamos hablando de dependencia, pero estamos olvidando también que no estamos hablando solo de dependencia, sino que estamos hablando de servicios sociales en general y no todo lo que se hace desde los servicios sociales es dependencia. Entonces, es que parece que el centro lo tenemos en la dependencia y los servicios sociales existen desde hace muchísimos más años que todo el sistema de dependencia. Yo no he negado ninguna evidencia y procuramos cumplir con nuestro programa electoral. Lo que pasa es que en este caso concreto, le vuelvo a repetir lo mismo que le he dicho en otras ocasiones, hay una normativa estatal y una normativa de la Junta de Castilla y León y nuestras actuaciones se circunscriben ahí porque son los que tienen fundamentalmente en el caso de la comunidad autónoma la competencia, aunque sea una competencia en este caso compartida. Y, por cierto, señor Vélez, usted que nos señalaba una fotografía con el alcalde comprometiéndose a la construcción del centro de mayores de Parque Sol, no está en el programa electoral. Se diría en rueda de prensa durante la campaña electoral, pero no está en el programa electoral. Yo le aclaro, le aclaro por si acaso. Bueno, respecto al tema que nos traemos, el acuerdo marco nos plantea una reducción de la financiación estatal y de la Junta de Castilla y León y a nosotros nos llega el ajuste de la financiación o la reducción de la financiación en octubre. Yo le voy a poner un dato sobre la mesa. El acuerdo marco establece que el 90% lo tiene que poner para ayuda a domicilio a la Junta y el 10% el Ayuntamiento. ¿Usted sabe qué cantidad, qué porcentaje ha puesto el Ayuntamiento de Valladolid para ayuda a domicilio durante el año 2012? Pues supera el 24% en el año 2012. ¿Por qué? Porque a nosotros nos preocupan esas personas que lo que no podemos hacer es dejarles en la estacada, perdóname la expresión, en octubre y decirle mire, como no nos llega esa financiación, nosotros le dejamos sin prestar el servicio. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido somos corresponsables con lo que hacemos. Y respecto a los niveles de intensidad, lo he dicho también en otro pleno y lo pueden ver en las actas, nosotros no estamos aplicando cuando, de los tres grados, no estamos aplicando el nivel mínimo en cada uno de los grados. A las personas que recibían el servicio se les está aplicando el nivel máximo de intensidad. Y eso es una decisión del Ayuntamiento de Valladolid, porque podíamos perfectamente haber aplicado el mínimo. Y no lo estamos haciendo. Por lo tanto, creo que en ese sentido estamos intentando dar la mayor cobertura posible a las personas en situación de dependencia. Respecto al servicio de teleasistencia, creo que lo he dicho ya en este pleno y, es más, creo que el alcalde lo ha señalado públicamente. Es que en el presupuesto municipal el Ayuntamiento de Valladolid ha asumido el coste del convenio que tenían la FEN y el Inserso. Los 157.000 euros que venían de ese convenio se han puesto de dinero de las arcas municipales, precisamente para hacer frente a las necesidades de teleasistencia y, precisamente, para no dejar sin servicio a un montón de cientos de personas, porque eran cientos las personas que podían estar fuera. ¿Qué es lo que nos ocurre ahora? ¿Qué escenario tenemos ahora? Hay menor intensidad en el caso de ayuda a domicilio. Eso nos va a permitir una capacidad de actuación que lo veremos a partir de enero con las nuevas intensidades. Ya hemos hecho algunos números, pero tenemos que dejar pasar el tiempo para ver. En el caso de teleasistencia, la adjudicación que hemos hecho por los dos meses hasta que se haga el contrato definitivo nos arrastra también un precio inferior en la adjudicación, bastante inferior, que nos va a permitir actuaciones. Actuaciones dentro del marco en el que el ayuntamiento, dentro de su competencia y dentro de los porcentajes que establece el acuerdo marco, nos estamos moviendo. Y, aun así, financiamos por encima de lo que establece el propio acuerdo marco y, claro ejemplo, son todas las políticas de base comunitaria que la financiación, tanto estatal como de la comunidad autónoma, en el acuerdo marco es cero y el ayuntamiento ha asumido el 100% de esa financiación. Y, bueno, de verdad, me lo han puesto en bandeja. ¿Viven ustedes como Santa Teresa? ¿Vivo sin vivir en mí? Es que usted, señor Zancada, preguntó sobre el programa de mérito en febrero del año 2012. Y usted dice en la moción, y, vamos, no le duele ninguna prenda, a ver si soy capaz de encontrarlo, dice, transcurridos más de dos años de este anuncio, no se conoce ningún resultado de tal programa. Usted en febrero del año 2012 tuvo cumplida la respuesta del programa al año y ahora mismo yo le voy a dar respuesta de lo que ha pasado en este año. Por lo tanto, no diga que no tiene ningún dato de este programa. Es que hace un año ya le di información que usted lo pidió y que está en las actas. O sea que, en ese sentido, pido, por favor, que se revise la documentación de las actas. En cuanto al programa de mérito, en el año 2012 ha habido 551 visitas del terapeuta ocupacional, ha habido 600 horas de estimulación cognitiva en domicilio, 350 usuarios han sido visitados por las coordinadoras del programa y se han dado 52 mejoras técnicas a las personas que lo requerían después de las visitas correspondientes. Gracias, señor Hernández. Para cerrar el debate, señor Zancada. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo la verdad es que, mire, no sé si está en el programa electoral o no está en el programa electoral del Partido Popular el centro de mayores de Parque Sol. No lo sé, no lo sé. Es verdad que hay unas declaraciones públicas y la palabra del alcalde que creo que valdrá igual, a no ser que ustedes le quiten categoría a la palabra del alcalde y pongan en dudas que se vaya a hacer el centro de mayores. No obstante, lo que sí que está en el programa electoral, señora Hernández, es su compromiso de que no iba a haber listas de espera en ayuda a domicilio y en teleasistencia. Y ustedes la están incumpliendo. Llevan cuatro meses incumpliendo su compromiso electoral. Llevan incumpliéndolo. Y el problema no es que lo incumpla, se lo vuelvo a reiterar, es que están dejando abandonada su suerte a muchos ciudadanos de esta ciudad. Sí, sí, señora Hernández, porque no hay financiación, no se conceden las ayudas y encima con las modificaciones normativas van a tardar más de un año cuando en dos meses se resolvía. Mire, yo, la verdad es que de su intervención me ha sorprendido, aparte del programa electoral, cuando usted hace referencia, desde luego, y reconoce la financiación que aporta el ayuntamiento en materia de ayuda a domicilio, el 24%. Oiga, y no se les cae la cara de vergüenza de no arremeter contra la Junta de Castilla y León, que está incumpliendo la ley de servicios sociales, financiando injustamente, es que es para salir y denunciar públicamente y pedir la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León. Si estamos en esa situación, otra cosa es que ustedes callan, porque obviamente son sumisos a su partido político. Mire, ya veo que no tienen ninguna intención, evidentemente, de aprobar ni de suplementar las partidas. Yo voy a hacer un guiño al señor Sarabia, porque me parece, mire, no vamos, me gustaría que se apoyara la moción por todos los grupos políticos, pero especialmente por ustedes, me gustaría más por el Partido Popular, porque eso significaría que saldría adelante, pero sí que es verdad que no creo que haya ningún problema en la fuente de financiación, en el tercer punto. Nosotros hemos apuntado a esos fondos, porque son un nuevo fondo incondicionado, que se puede destinar. Le he dado la explicación de por qué lo hemos incluido, siendo conscientes de que se va a poder obtener financiación para el plan de choque, para el plan de empleo, a través de esa otra vía. No obstante, yo, si me permiten, me enmiendo mi propia moción y le añado una coletilla, es decir, ese fondo incondicionado o cualquier otra fuente de financiación de fondos propios. No hay ningún problema, no hay ningún problema. A mí me parece que lo importante, señor Sarabia, señores de Izquierda Unida y señores del Partido Popular, es que pongamos, desde luego, soluciones a los problemas de los ciudadanos. Y mire, con esto concluyo, señor alcalde, son treinta segundos. Ustedes, señores del Partido Popular, son monolíticos, rígidos e inflexibles. Pero el problema no es que no acepten las mociones y propuestas del Partido Socialista, es que no atienden las necesidades de cientos de personas que tienen rostro, nombres y apellidos, y que ustedes están abandonando a su suerte solo por no dar la razón a la oposición. Y eso, desde luego, es lamentable. Muchas gracias, señor Zancada. Y en ese intento de tolerancia con el que ha empezado el nuevo año, en el que ninguno de los intervinientes se ha limitado al tiempo que estaba pactado en junta de portavoces, pues le voy a admitir también esa autoenmienda a invoche, entendiendo que puede ser una enmienda transaccional a la enmienda a invoche del Grupo de Izquierda Unida. Pero en ese afán de tratar de aunar voluntades, se desprende su última intervención que dice que esa cantidad u otra similar que proceda de otro fondo, Izquierda Unida se da por satisfecho, pues con esa corrección de autoenmienda se somete a votación la moción. Votos a favor de la misma, votos en contra, decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra.